Hola personas y personas, bienvenidos a Batman Arkham Origins Black Edge Deluxe Edition y después de haber perdido literalmente toda una mañana en buscar un lugar donde por ejemplo, no sé, avanzar en la historia que parece ser que este juego es imposible ya lo he encontrado lo he tenido que utilizar prácticamente no trucos, sino esa cosa... guía le he tenido que utilizar una guía porque no he encontrado la zona indicada y parece ser que era aquí era aquí para bajar aquí abajo y al bajar aquí abajo te indica esto que vas aquí y aquí es una nueva zona es un puto caos, ¿vale? o sea, ¿cómo coño quieres que sepa yo que es ahí? ahora me dice una flecha, pero bueno ya ves tú no me gustó para nada, no me está gustando para nada el hecho... a ver, también hay una cosa aquí, secreto que también he visto es lo que hay, o sea si te está enseñando una guía pues el hombre te va a enseñar todos los secretos que hay, ¿no? pero bueno, vamos a abrir esto que por lo que he leído es una mejora para... para esto sí vale vale, que sí, que sí, que sí lo veis, ahí tenemos una rayita tal no, pues nada no me ha gustado, no me ha gustado nada es que... a ver, a lo mejor soy tonto, ¿vale? llámenme tonto o lo que sea pero es que... no lo veo yo muy... eficiente esto no... no... no sé vale, es aquí abajo pero aquí hay una cosa bonita creo que son las botas rojas del hijo de... no, las botas del hijo rojo eh... exacto no quería pulsar o sea, no quería pulsar no quería utilizar... guía porque suena absurdo pero es que... me he sentido en la obligación de hacerlo porque es que si no, no me pasó nada y he grabado dos vídeos joder he grabado dos vídeos literalmente dos vídeos de 20 minutos me he pasado o sea, me he pasado toda la mañana buscando información porque digo es por aquí, es por allá ¿dónde coño es? al final encontré uno que sí, ¿lo ves? botas del hijo rojo vale digo, bueno al final encontré uno, tío pero me he pasado toda la mañana que podría haber estado haciendo que mi objetivo era grabar Batman Hitman y hacer mis cosas pues nada he perdido toda la punita de la mañana digo, bueno vamos a grabar al menos un capítulo porque si no, no tengo nada y lo que he hecho no está bien pero es efectivo ¿vale? uy se han fusionado vale ¿y ahora qué coño tengo que hacer? porque a partir de aquí sé que no tengo ni puñetera idea ¿eh? ¿esto qué es? analizando tiene que haber alguna de escape puede abrirse vale un poquito de energía pues entonces se abre yo para qué quiero que se abra esto pone exit pone salida anda mira pues a lo mejor lo otro era para vencer a los a los malos esos no lo sé anda mira mira dónde estamos ¿eh? mira dónde tenemos que llegar me cago en la hostia por fin macho os lo prometo que desespero ¡por aquí ha venido! ¡por aquí tuve que vencer al bicho ese o no! pues no vale a ver a ver qué tenemos que hacer flecha vamos a seguir vale me dedican más amigo pero ahí hay otra cosa ya sabes que voy a seguir las flechas porque sinceramente estoy que no veas ¡oh Dios! lo que me ha costado encontrar el puto el puto camino no el puto agujero porque es un agujero pero hostia tío está muy marcado está muy mal marcado por mi parte que sí que me gustan los juegos que te dejan libre que hagas lo que quieras y que explore lo que te dará gana vale me voy a morir pero este no es el caso para mí para mi entender no le va bien este juego eso voy a engancharme ahí arriba quieres engancharte ahí arriba pero no 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 puedes estoy un poco cabreado vamos relajando vale ya está ya me he relajado ¿qué onda coño tengo que ir? se ríe no sé no sé cuánto vamos para abajo entonces ok tenemos que encontrar la entrada que parece ser que no hemos ido ah porque estaba lo del lo del agua esa corriente de agua que había antes era por eso eh por aquí no es sigamos por aquí quizás eh no lo sé vamos es más lógico digo yo hay pelea ¿no? ¡ah tío! ¡no me das tiempo! os lo prometo he pulsado dos por tres tranquilo hombre ¿dónde vas? joder ah por dios un poquito de respeto toma ya hostia tío es que sigo diciendo aquí en el antebrazo tienen como cuchillas si le golpeas ahí lo matas le arrancan la cara es que lo he pensado más de una vez en la saga vamos a marcar no sé no soy un genio de nada pero es que a tu momento soy de orfa como el tiene el punto de anclaje idóneo para vale pues entonces vamos a tirar eso ¡3D! ¿qué haces tío? que yo me cago en la puta que yo corto me la me la hago solito eh no necesito ayuda gracias quieto quieto hombre quieto ok hay mucha mierda aquí me gusta porque al menos puedo hacer algo a ver antes de nada vale mal 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 joder bien bien y voy para arriba toco todos los cojones tendré que ir por abajo joder hay mucha zona aquí yo me estoy poniendo me estoy muy estoy muy nervioso porque ya este juego si me dejan demasiada libertad no me gusta que al final me voy a pasar bien y lo tengo clarísimo pero joder ha llegado un momento que no sabía dónde ir tío y si no sé dónde ir no sé dónde tengo que hacer en el juego ya es que me estoy aburriendo y si me aburro en un juego adiós vamos que no doy ni una puta oportunidad más no espérate no hay que bueno espérate un momento interruptor está bloqueado por un vale vale hay que eliminar esta agua entonces no de acuerdo de momento no podemos llegar hasta aquí es que espero toda la mañana tío espero toda la mañana a lo mejor hay que abrir esto ¿no? me supongo a ver puede ir por otra vale estupendo es esta corriente de agua donde estoy ahora o las dos prácticamente ahora por dónde tengo que ir vale estamos en la otra zona vale vale ya está ya está voy cogiendo voy cogiendo el tranquillo tranquillo el truquillo joder no me va a costar encontrar esto bueno venga va me callo ya a ver tiene que ir por arriba hay que ir aquí aquí no encuentro nada pero puede ir por aquí ¿no? vale a ver que hay hay que cerrar esto vale vale esta es la última zona perfecto he encontrado la última zona o sea donde tengo que ir después de cerrar todo que me supongo que este será el secuenciado pictográfico Gamma que es Gamma Teniente Dan me suena un montón o sea cuando digo Gamma me suena un montón a Gambas bueno me suena un montón a Gambas me suena un montón a Bam Bam el amigo de Forest Gam de la película Forest Gam y cuando recuerdo Forest Gam me recuerdo a Teniente Dan o sea ¿has visto mi cabeza como enlaza todo? joder macho este es loco vale pero por ahí no podemos ir para abrir esto hostia tú y esta de aquí ¿cómo la abrimos? bueno ya me he liado vale pues de ir por un lado por otro estupendo esto es para irme ¿por qué hay que hacer algo aquí? nada pero se lo piensa tú puedes you are the best vale tenemos esta de aquí más o menos pienso dónde está pienso y luego existo ¿no? vale pues estupendo no me gusta esto ¿eh? este pequeño puzzle no lo he probado pero creo que no funcionará por lo que he ido así que vamos a intentarlo igualmente vale pues era eso gilipollas pensaba que no funcionaría por el agua tío yo que sé es electricidad se estropean salen chispas y explotan todo el inverso algunas veces tío es que lo ya ya incluso lo más básico que creo que no es es puedo saltar directamente ¿no? vale aquí no había algo hemos llegado hasta aquí al menos ¿eso que es? el regí esta doña se puede destruir con facilidad vale hostia puta otra vez esto ahí está vale ahora tenemos que dar otra vez la vuelta para ir por ahí ok y tengo que utilizar las rejillas para pasar al otro lado ¿no? y hace más mierdas estupendo vamos bien gracias no sé cómo de largo es el juego voy a por el pingüino y ya se acaba el juego porque en teoría están haciendo un motín en teoría no veo planes super malvados detrás lo único que se están haciendo es divirtiendo y poco más bueno se quieren escapar obviamente ¿qué haces chaval? no estabais antes no estabais antes joder tío os ponéis en medio y ahora cuando voy a pegarle me voy a meter no os pongáis en medio tú no cojas esto joder tío estoy invitando animación para pegar a tu amigo por Dios respétame como ser humano ¿por qué me gustan los murciélagos? joder pero si ah vale que esto que hay que hacer ahora 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 joder joder hostia me he matado le he metido ahí ah coño tío no quería pegarle a él el sistema de combate es igualito a los demás Batman pero el problema es que es scroll lateral y eso es una gilipollez ¿vale? ¿por qué? porque si yo quiero pegarle a este me va a costar un huevo si está junto con otra persona en cambio en las tres dimensiones que sí es tres dimensiones pero 2.5 no creo que sí es rara no no hay ningún problema mierda ahí me he extraído yo además de que los controles parecen que van un poco duros tío en tecla de ratón ¿no? en malo no sé por qué espérate 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 esas rejillas se pueden romper ¿vale? si se pueden romper es con algo ¿vale? o sea no sé las he roto y no sé para qué para demostrar mi poder o qué pasa digo no sé me dice que puedo romperlas es para estas ahora vamos a hacerlo bien ahora esta vez las tres a la vez yo que sé no casi a la vez ¿vale? esa era el centro no sé por qué bueno es ir probando ¿no? hasta que una sea la incorrecta pero bueno ¡oh! perfecto este es el más básico así que tiene que ser fácil ¿lo ves? es fácil ¿lo ves? es fácil es facilísimo este es facilísimo coño pero 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 discúlpeme usted señor no me he resuelto este problema pueden simplemente accesor a los para eso venir es que sea vale ¿cómo llego yo hasta ahí? soy muy tonto ¿eh? no puede ser tío no puede ser que sea tan tonto ah míralo ah míralo 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 ¿qué es esto? ¿pero cómo destruyo? vale amigo amigo ahora sí ahora sí vale 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 ya venga cierra eso un falso pelo vale ahora sí aquí para arriba y ahí vale joder ya decía yo que me he saltado ya otra vez ya pero consigo ese secuencial pictográfico gamma y ¿qué? a ver vamos por Dios ¡ah no! que es una cuerda cobre el fuego puedes lanzarlo que te permite enlazarte ahí afuera floja equipar lanzarlo mantén pulsada para lanzar lanzar disparar atacable vale pues no sé para qué coño quiero utilizar eso y casi y casi y perfecto ¿eso para qué me sirve? en un futuro a lo mejor me sirve a lo mejor me sirve y yo soy muy tonto espérate vamos a volver para atrás porque ya aquí delante ya aquí no podemos hacer nada más ya hemos explorado todo lo que podíamos esperar así que tenemos que volver para atrás desgraciadamente bueno desgraciadamente no tío por fin puedo hacer algo que está toda la mañana ahí buscando algo una pista o lo que sea madre mía me ha dejado un poco tocado eso parece no eso no parece nada no sé el muro parecía que está un poco destruido puedo utilizar la cuerda para lanzarla arriba pulsa espérate pulsar en el lanzar vale ah vale a coño hostia puta si es como una escalera vale 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 ahora lo pillo ahora lo pillo antes no lo pillaba lo he ido pero me queda igual vale entonces ese es y ya está y llegamos aquí arriba oh que guapo tío me sorprende incluso a estas alturas me sorprende hay gente que se ha pasado epa ah vale que es por ahí ya decía yo pues hay gente que se ha pasado lo del tema del joker en nada obviamente sin encuentro en el pasadizo pero se ha creo que ha vencido al joker antes que más que la negra una cosa imposible creo pero bueno hemos encontrado la sala secreta que dices tío no puede ser ahora lo miro en serio si 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 mira la puertecita donde hemos entrado estupendo estupendo no está vale me también ponía para abrir vale oh ah Batman now I can officially welcome you to my new winter summer spring and fall home clearly you saw some of my new decorations along your way here so tell me what do you think of the place I think you're done playing house joker and you're giving me the codes for the crypto sequencer I want that keycard now these are my favorite decorations I've attached these little gas canisters on a time release to all the prison's major air conduits it started out as riot control gas but I adjust now a small dose can give me can give me control of the brains of the inmates and hostages a large dose will turn those brains to suckatash shut off the time release joker no can do bats only the computer here can turn off the gas and you can only do that with the sequence of codes and I just don't know where those are probably packed with the pots and pans so much for a new homeowner to do and speaking as a homeowner I believe you qualifies as a proud or un private property and I'm within my rights to defend my property at all costs ah vamos a ah perfecto vamos a la hostia miralo joder como cambia tío en la cinemática de Siding Game tío joder no se parece en nada tío vale el joker vale y como ven todo el tío este voy para allá y ya está no seas cabrón tío y casi te he pillado vale ponte en posición a ver tío veis para allá toma ya te pillé hostia puta estupendo oh cabrón joder tío venga va disparame otra vez lo mejor es cuando está mierda a vencer obviamente la primera vez tiene que vencer tío me la puede dar estoy agachado un poquito de respeto al jugador tío ha empezado a apuntarme no se otra vez vale estupendo no ha vencido tío me presento así una mecánica y luego me la cambia joder pues no se voy a continuar haciéndola hasta que surja algo hay que retragarse todas las cinemáticas otra vez dime que no por Dios no pasa esto omití gracias bueno el primer golpe es fácil pero el segundo no se que hacer hay que correr alrededor hasta que se canse o yo que se vamos a probar es que apunta hacia él yo apuntaba hacia adelante vale no para tío quería esquivar pero no me ha dejado ni eso tío pero vamos a ver entonces como quieres que vaya por él ya lo he pillado vale 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 hay que ah estupendo vale 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 otra vez con la pistolita más rápido ¿no? vale amigo vale a ver joder pero si es que hostia puta que tal loco mira como estuvo yo esto cabrón 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 ah mira pues no lo sabía pues no no tiene ni puta idea hostia ha sido super casualidad todo que bueno tío oh 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 anda tío me quito una puta mierda tío está bastante bien porque no me jodas tío que va por tiempo van por dios traerte traerte algo de joder cara es un poco de todo porque veo es un poco de todo y hasta oh vale último golpe nada eh nada es último golpe por dios yo que que no saco la pistola que saco en el bastón ahí te he visto chaval gracias gracias por ponerme tan fácil capullo anda que te calles aquí 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 los codos de la criptosequencer ¡Suscríbete al gas de gas! ¡Vamos a ver si puedo obtener un recorrido de los sistemas de prisión! ¡Huh! ¡Oxigen flotar a la Arkham Wing! ¡Suscríbete al normal! ¡No hay interrumpciones recientes! ¡¿Y por qué la Catwoman dice...? ¡Catwoman! ¡Joker ha sido neutralizado! ¡Tengo los codos de sequencia para la Arkham Wing! ¡Gracias! Todo lo que queda es el panguino. ¡Hitlo muy duro, handsome! ¡Data de terminal del warden muestra que el sistema de ventilación y la Arkham Wing nunca pierde el flotar. ¿Qué no me estás diciendo, Catwoman? ¡Hey! Una chica tiene que mantener algunos secretos, ¿verdad? ¡Preserva un pequeño misterio para la próxima vez! ¡Hasta luego, handsome! ¡Oh, mira que bien! ¡Ya tengo el Gamma! ¡Ven! ¿A dónde tengo que ir? ¿A poner el Joker? Espérate, ¿cómo voy a poner el Joker? ¡Oh! ¡Coño, joder! A ver cómo es el Gamma. Obviamente todo rojo, pero no tiene nada especial. Vale, dos, cinco... ¿Qué es lo de arriba? ¡No me jodas! ¡Me cago en todo! ¡Gracias! Cada uno tiene sus cositas. Vale, ¿y dónde estamos exactamente? ¿Dónde estamos? Vale, tenemos que ir a por el... Llegar faro en el pingüino. Pero no puedo llegar hasta el faro. Me falta eso. Hay un secreto por aquí, ¿no? Quiero recordar. Mira, hay uno ahí, ¿no? Por lo que veo. Hostia, tengo que salir de aquí. Un camino rápido aún de este, Dios. ¡Qué asco! Es todo muy pesado, ¿eh, esto? Recorrer los mismos caminos una y otra vez. Esto, uff... Cansa a cualquiera. Déjase caer hasta abajo de todo. Vale, ya estamos ya casi en la... ¡Hostia puta! Tengo que darle al otro, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! El cuchillo está fuera. Estupendo. Ahí está. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Vale. Seremos de aquí fuera. Vamos primero a por el... Vamos a por el faro. A ver si podemos continuar desde ahí. Lo dejamos ahí. O voy a estar a ver lo que hacemos. Porque quiero recordar. Es que ahora me acuerdo muy bien. Es que se me explicaran más o menos. O me dejaran guardar las conversaciones. O dirijera o asaltar un escribe en plan. Mmm, necesito hacer esto. Por ejemplo, te dirán. Vale. No te digo dónde tienes que ir. Te digo lo que tienes que hacer. No te marco el lugar. Pero sabes lo que tienes que hacer. Si tengo que... Voy a alfar de... Mmm, necesito activar tal cosa. Vale. También necesito activar esa cosa. Vale. Pues voy a buscar esa cosa. No me ha marcado el lugar. Pero si no me dicen nada. Si te quedas callado. Pues no sé. Uno no tiene ni puñetera idea de dónde ir. Bueno. Si voy alfar otra vez. A saber lo que puedo hacer aquí. Porque dirás. Ya he conseguido el cripto gráfico rojo. Pero no me sirve ahora mismo. Ahí para abajo. ¿Lo ves? A lo mejor con esto. Ah, era con esto. Ah, no tú. También es que soy muy imbécil. Es lo que hay. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.